¿Cómo explicarte lo que es el amor, si nunca te pusiste la camiseta en tu club? ¿Cómo explicarte lo que es el dolor, si jamás la mala suerte te revolcó en una bandeja? ¿Cómo explicarte lo que es el placer, si nunca ganaste un clásico? ¿Cómo explicarte lo que es llorar, si jamás perdiste un partido en el último segundo con un fallo dudoso? ¿Cómo explicarte lo que es el cariño, si nunca acariciaste la naranja con la yema de los dedos para dejar suavemente una bandeja? ¿Cómo explicarte lo que es la solidaridad, si jamás ayudaste en una defensa personal? ¿Cómo explicarte lo que es la poesía, si nunca te tiraste una falta ni te mandaste haciendo firuletes entre los rivales desorientados? ¿Cómo explicarte lo que es la amistad, si nunca hiciste una asistencia? ¿Cómo explicarte lo que es el gozo, si jamás diste una vuelta olímpica? ¿Cómo explicarte lo que es el pánico, si nunca te empataron un partido que ganabas por baile? ¿Cómo explicarte lo que es mi vida, amigo, si nunca jamás jugaste al básquet? Hola, estamos fuera de estudio, estamos en vivo, estamos grabando o vivo, así que veremos que sale aquí en el Esportivo Empalme, en el barrio homónimo donde la acción realmente está ahí. Y la indumentaria también tiene que ver con el programa, estamos para contarles del básquetbol de Córdoba saliendo a cada una de las canchas en donde vamos a tratar de ponerle a ustedes la mística y la historia de cada uno de los clubes. Y aquí, vaya si hay historia, a la vera de la Ruta 9, muy cerca del Arco de Córdoba, donde termina la Sabatini, que está el Esportivo Empalme. Pero también les vamos a hablar, obviamente, de lo que ha sido el básquet asociativo, los comentarios que tenemos que hacer con respecto a las diferentes categorías. Vamos a estar poniendo lo que es la Liga Cordobesa en cuanto a U15 y U19, la preselección de Córdoba para ir a jugar a Salte, el argentino U15. Vamos a estar hablando de octavo de final del torneo federal donde Independiente de Oliva está jugando con el Esportivo Las Parejas. Vamos a hablar de la Liga Argentina en cuarto de final de conferencia, donde el equipo de tiro federal de morteros es local en un clásico de la provincia de Córdoba con el club atlético Barrio Parque. Por supuesto, estaremos hablando de lo que es la Liga Nacional, donde ya están Atenas e Instituto buscando la definición final con la clasificación asegurada a una instancia inmediata superior. Vamos a ponerle un segmento nuevo. Pusimos en alguna oportunidad que se vieran los pibes. Tenemos esta boca es mía en este programa nuevamente. Y también tenemos efemérides. Intentamos darle todo lo que usted quiere, más lo que necesita saber en materia de este nuestro deporte. Y por estas vías de comunicación usted nos puede criticar, nos puede alargar la información, nos puede mandar lo que realmente tiene interés que tratemos. Radio Basket TV por YouTube. Para hablar del Esportivo Empalme, su presidente Luis Daniel nos comienza a decir sobre el club que tiene taekwondo, que tiene patín, que tiene básquet femenino, que tiene zumba, que tiene mini básquetbol, que tiene básquet oficial que comenzó como nunca antes la temporada, aquí 2018 en el básquetbol asociativo. Con ustedes, el presidente Luis Daniel. Más allá del momento deportivo de Empalme, el club en sí parece ser como que una cosa nueva. Sí, sí, la verdad que estamos caminando todo lo mejor posible. Estamos tratando de traer de vuelta el socio. En relación al año pasado, hemos incrementado los chicos y jugadores en una forma... Importante. Muy importante, muy importante. Y con respecto a la actividad, ¿qué hay aquí en el club? La actividad, cuando nosotros tomamos el club, había únicamente baje. Ahora tenemos patín, tenemos zumba, tenemos taekwondo. Estamos por incorporar algo de culo y patín. Es una institución, lo hablaba con Borgonio a esto yo, muy importante porque si tomamos la ruta 9, a partir de después de Maipú, para el lado de Buenos Aires, insisto, esto para quien no lo está viendo, ¿no hay otro club con la posibilidad de convocar y con el espacio físico que tiene en Parque? Sí, porque en esta zona no. En esta zona somos prácticamente los únicos. Y lo sigue Maipú, como dijiste. Y de ahí es lo más cercano. ¿Qué tiene pensado para... dentro de un par de años, cuáles son los objetivos de su mandato y de quien venga? Sí, mira, el objetivo nuestro, nosotros tenemos un terreno, el Camino de Capilla del Océano. Estamos a punto de venderlo. Y con eso sí, con eso tenemos pensado hacer la pileta en la cancha, en ese espacio físico que tenemos en la Cacosta, hacer la cancha, arque completa, hacer el bufe, digamos, tipo restaurante. con pista hacia la cancha, hacer una cancha de volei, arriba, en el salón que tenemos, en el salón grande, en eso, hacia arriba. ¿Qué tiempo más o menos tienen posibilidades, creen ustedes, que van a tener esa obra, de estar hecha de ser concreto? Mira, tenemos un contrato con arquitectura, con el Colegio de Arquitectos, donde los han hecho un proyecto. O sea, que nosotros vendiendo esto, y ya entramos en firme. En firme, pero no te puedo decir una fecha exacta, no siento, porque vamos a tratar de que sea lo antes posible. Presidente, ¿usted es chico del club? Sí, yo jugué en el club desde chico. Después empezamos, ¿se hablamos de Morigicón y Nono Jaime? ¿Se hablamos de la Teresa? ¿Se hablamos de todos ustedes? Todos, todos compañeros. ¿En palma? Sí, Nono, la Teresa, todos ellos. Entonces, llamada a esa época, seguimos, seguimos algunos, ¿viste? Ya los habíamos retirado, prácticamente yo me había sentado por un problema de trabajo. Bueno, después lo volvimos y empezaron los chicos de Huétra, que inclusive, han, hijos míos, los hijos de Morigicón, pero, los Dianis, los Dianis, los... En realidad, como en todo club, las familias perduran, y están ahora quizás los nietos, yo tengo a mis nietos, por ejemplo, una de las nietas, que está en patín, y ahora está en taekwondo, y hay una que está en zumba, y bueno, y vamos, vamos. O sea que aquella ilusión que tuvo por 1943, la barra de la zanja, se está dando. La está dando y lo estamos siguiendo, lo estamos tratando de seguir incrementando, o sea que, gracias a Dios, estamos muy contentos, porque la gente lo está cumpliendo, pero eso sí, hay que darle algo para que la gente se sienta motivada para volver a funcionar. Y siempre colaborando en el básquetbol, me recuerdo ahora a Mario Bergero, el Gallego Martínez, Marquez, que no está en el país en este momento, pero el alcohol delegado. Es uno de los pilares nuestros, Marquez, lo mantuvo aquí, prácticamente quedó solo en la última banda, todo él, bueno, hasta que entramos nosotros, pero gracias a Dios él está con nosotros, pero es un apoyo muy grande cuando nosotros. Decíamos que tiene el mejor arranque deportivo, el esportivo, en Palme, después de mucho tiempo, en donde, desde cuando se afilió, ya les voy a contar cuándo, nunca dejó de jugar al básquetbol, con inviernos crudos, con primaveras resplandecientes, nunca dejó y es uno de los grandes protagonistas del básquetbol asociativo. En esta temporada, en este 2018, tiene un récord de 20-10, 20 ganados, 10 perdidos, tiene en sub-15 una cuarta colocación, en sub-17 está quinto, en sub-19 está segundo, en primera división está segundo también, perdón, en sub-19 está primero y en primera división está segundo. Ahora bien dije, pero mejor nos dice, su entrenador, recién llegado al rojo de maduro y blanco de pureza, del sur de la ciudad de Córdoba, el esportivo Empalme, el negro Guillermo Borgoñez. Volví al masculino donde yo nunca me fui, así que una gran alegría. ¿Cuándo llegaste a Empalme? Empalme empezamos el 15 de enero, la pretemporada, y bueno, así que tenemos varios días más para estar aquí. ¿Cuánto tiempo llevaste hasta el comienzo del campeonato de entrenamiento y con qué cantidad de pibes? y empezamos en todas las categorías, tenemos más de 100 chicos y empezamos el campeonato los primeros de abril. Hay una variedad importante viniendo por la ruta 9 para el lado de Buenos Aires, para aquel que nos está viendo. Después de Maipú no hay más nada, o sea que abarcaron una variedad muy importante. Así es, así es, y se está dando el poquito pre-mini-mini y en un 15, un 17 y con todos los chicos de la barriera. En lo deportivo han arrancado muy bien, nunca antes en Palme había tenido un comienzo de esta forma. Así es, así es, así que estamos muy contentos, terminó la primera ronda y por iniciar la segunda y con la misma energía. ¿Qué has puesto, qué has metido, qué has hecho que pueda ser algo nuevo aquí en el Palme? Bueno, darle una filosofía de juego, de convivencia, de entrenamiento invisible y de educación deportiva. ¿Cómo ves el club, cómo te encontraste cuando te encontraste con el Palme y ahora que ya hace casi seis meses que estás? Un club todo por hacer y que lo estamos haciendo de a poco entre la comisión directiva y el cuerpo técnico. ¿El objetivo para esta temporada? El objetivo es hacer la mejor campaña en lo deportivo, pero en lo institucional seguir creciendo y que el Palme esté en boca de todos. Contame, ¿cómo juegan los equipos del Negro Borgoño? El Negro Borgoño hace mucha defensa individual, presión y, bueno, mucho contraataque, pero siempre poniendo encapié en la defensa. Mientras vemos imágenes que se desarrollan aquí en el Esportivo Empalme, vamos a contarles un poco de la historia de este empalme. De este empalme que allá en 1943 toma el nombre después de que la barra de la zanja le gana a los muchachos del ferrocarril que tenían un club de fútbol que se llamaba Central Córdoba, un partido quedándose entonces con el nombre y con la posibilidad de manejar el club en definitiva. En aquel momento el primer presidente dice nada de colores ni de camisetas parecidas a River, a Boca, a Independiente, nada que ver con esa instancia que el porteañismo que la calzona del país siempre ha impuesto. Por lo tanto se le encargó a uno de los de la comisión directiva a que buscaran un color de camiseta y como él era hincha de estudiantes trajo el color rojo y blanco. Después se enteraron lo de la comisión directiva. Esta como muchas más en este club y en muchos clubes en todos los clubes existe como anécdota y como mística. Aquí en este predio existe la figura aquí está populando Raúl Moriconi que ha desaparecido solo en forma física para nosotros. Está Teresa aquí populando la mamá de Nicolás la mamá de Hugo los hijos del Moncho Mantivero de Estrella Blanca por si usted no lo recuerda o no lo sabía. Aquí hay esencia de campeonatos ganados cuando siempre ha militado por lo general en la primera división B o en la segunda división Ascenso pero siempre un campeonato de apertura un campeonato de clasura siempre en palme ganó. Aquí está Panteón aquí está Calá aquí está el perro Salgado el papá del perro Salgado Don Roberto aquí está Mario Bergero recién caminada por aquí aquí está la familia Diani aquí está la familia Manso aquí está Regino Martínez aquí hay una familia del Esportivo en Palme luego de esta práctica que estamos viendo van a venir el entrenamiento de primera división después vienen los veteranos y después las veteranas aquí hay básquetbol aquí hay actividad aquí hay cumplimiento social de lo que tiene un club para una gran barriada aquí hace muchísimo tiempo se hacían bailes de carnaval y había que traer la silla y la mesa pues el club no contaba con esas condiciones aquí se hacían rifas y el primer premio era un traje a medida aquí en el Esportivo en Palme hay vida más que nunca estamos como ustedes ya saben en el Club Esportivo en Palme hablamos del ámbito asociativo y mientras comentamos nos van a acompañar las placas de la tabla de exposiciones de las tres categorías nivel A A1 y B con respecto a esas categorías como habíamos anticipado se agrandó la base hay una B1 el estatuto permite tener una segunda ascenso y una tercera división en este caso y actualizado en el uso y la costumbre en la práctica hay una cuarta división que se llama B1 por lo tanto 10 equipos ya están compitiendo sin las mayores exigencias que puede tener administrativamente pero sí bajo la responsabilidad de la cobertura en cuanto a lo deportivo y en cuanto a lo humano en este básquetbol cordobés digo esta B1 ya está transitando con equipos que recuerdo en este momento la Sociedad General Belgrano Las Palmas un Quillo un equipo de Montecristo esto es realmente muy bueno ya le vamos a dar lugar e imagen a esta instancia pues insisto hay agrandamiento de la base tenemos más clubes se va a buscar que en una temporada venidera en la 2019 si existan descensos de la B a la B1 y ascensos de la B1 a la B por el momento hacemos que todos jueguen y en el momento de esta boca mía en el momento de reflexión de este programa estaremos hablando sobre esto que tiene que ver con el agrandamiento de bases específicamente en el minibásquet estamos en el ámbito federativo siempre desde el Esportivo en Palme aquí en la calle Magin al 4300 para escucharlo al gringo Ariel Bernabéi ahora actual entrenador que tiene a cargo la selección U15 para ir a competir a Salta en el argentino de la categoría este es el listado de jugadores y esto dice Ariel Bernabéi su entrenador Ariel la pregunta es ¿ya están trabajando para el argentino U15? ¿qué haces Raúl? ¿cómo va? sí, sí estamos ya trabajando para el argentino de U15 hemos arrancado el domingo pasado haciendo doble turno en la cancha de Banco Córdoba y bueno hemos tenido una cantidad de 26 jugadores y bueno esperando que por ahí se soltaran esperando viendo cómo se mueven hemos hecho bueno más allá de las clásicas de entrar en calor lanzamientos y bueno mucho juego para ver cómo se desenvuelven para yo tener la oportunidad de verlos viste cada uno en su puesto o cómo se sienten cómodos ¿cuándo y en dónde se juega? el torneo arranca a fines de mayo cerca del 28 de mayo arranca te digo así porque por ahí puede cambiar la fecha pero hasta el 3 de junio y es en la ciudad de Salta Capital así que bueno a la esperanza de que arranques contame cuál es la expectativa con respecto al año pasado y a lo que conozcas de los futuros rivales uno siempre crea expectativas mejores tratar de estar o terminar mejor de lo pasado es un torneo duro no es fácil por ahí los demás equipos trabajan duro y por ahí te pueden sorprender con algo pero el tema es que bueno que la expectativa lo mejor lo mejor tratar de estar arriba Córdoba me parece que se merece estar arriba como bueno como lo ha vivido uno como jugador anteriormente Córdoba siempre somos con mayúscula en estos torneos así que hay que tratar de llevar y de dar lo mejor y bueno y por ahí los rivales siempre son a temer por ahí Santa Fe Febamba que es capital vendría a ser y provincia que por la cantidad de jugadores por ahí también saben tener una talla grande pero bueno todos los partidos como digo yo hay que jugarlos y hay que tratar de bueno de dar lo mejor de cada uno y esperar que el trabajo que se hace ahora se haga seriamente para afrontar este torneo ¿Cómo juegan los equipos de Ariel Bernabéi? Yo particularmente mis equipos me gusta que defiendan que presionen todo el campo y bueno y no mucho juego estacionado en lo posible pero bueno en estos torneos cortos hay que tratar de priorizar cosas no es fácil defender presión o tratar de trabajar sobre una presión porque eso lleva tiempo pero bueno vamos a hacer lo mejor que salga en esto yo quiero que mi equipo apenas hagamos el gol subir defender tratar de llegar a cortar el primer pase y bueno y después de eso asegurar el rebote en el tablero eso me parece que va a ser algo fundamental y después de tener el rebote correr me parece que los chicos están acostumbrados a hacer un trabajo así y me parece que bueno que lo tienen que desplegar en el campo eso son jugadores muy ágiles muy atléticos y bueno están preparados para hacer esto así que en buena hora vamos con esa táctica de juego en el torneo federal como hemos seguido siempre los equipos de Córdoba continuamos porque todavía existe la participación de Independiente Deportivo Social Cruz Oliva con imágenes que estamos viendo del cuarto juego en el gigante de la ruta donde Independiente igualaba la serie 2 a 2 contamos ahora que el esportivo de la pareja en su reducto en quinto y en definitivo juego dio cuenta del elenco de Martín González dejando afuera al equipo Independiente de estos octavos de final de Conferencia Norte ya no tiene Córdoba equipos dentro de la participación del torneo confederativo 3 a 2 insisto ganó la serie el esportivo de la pareja que deja a Córdoba solamente con participantes a nivel entrenadores o a nivel jugadores en la Conferencia Norte se va a medir en lo que son cuartos de final el esportivo en las parejas versus BHT Cualeguay el octavo y el décimo sexto se miden en este momento el tribuno de Salta que tiene como entrenador el cordobés Pablo Martínez se va a medir con Atlético Rosario del Tala esto es el quinto versus el décimo tercero el tercero regata de Concepción del Uruguay se mide con Atlético Tostado en regata de Concepción del Uruguay juega Diego Gervaudo el de Jamescral por último Central Argentino Olímpico de Ceres se mide con Atlético Salada de Corrientes el dos con el siete en Salada juega el base Juan Congín por la Conferencia Sur el número uno Racing de Chivilcoy se enfrenta Pérfora de Plaza Wincol en Chivilcoy juega el de Villa María Matías Gómez Nellar el cuarto se mide con el décimo segundo que es River frente a Argentino de Pergamino el tercero se mide con el sexto esto es Villa Mitre de Bahía Blanca frente a Belgrano de San Nicolás en los sannicoleños juega el nacido en Matienzo Ignacio Fernández por último juega el número dos Lanús contra Racing Club el que está séptimo Lanús está liderado vigencialmente por el cordobés Federico Elale añadimos inmediatamente imágenes de la Liga Argentina para hablar de esta competencia donde están jugando los cordobeses el verde del sur y el algo de morteros el club Atlético Barrio Parque aventaja 2 a 1 al tiro federal de morteros el elenco capitalino había terminado en la sexta colocación en la fase regular el elenco de morteros había ingresado en forma directa a esta instancia en tercer lugar se juega dentro de la conferencia norte en otro dibujo de programación en el séptimo frente al segundo en el mal vicino hindú de resistencia el visitante frente a un de santa fe ganan los de resistencia 2 a 1 la serie o verá tenis club recibe al deportivo norte de amson está adelante el elenco de santiago ludueña está adelante el elenco de de seco repil y del seba torre el entrenador de los de santa fe 2 a 1 por último dentro corresponde a esta conferencia norte en el estadio ciudad independiente de santiago del estero se está midiendo con libertad de zunchales 2 para los zunchalenses 1 para los santiagueños dirige alberto ponzo cristian salguero allí está jugando el cordobés santa san francisqueño bruno barovero digo en libertad como el máximo goleador de el torneo de esta temporada dentro de la conferencia sur juega villa general mitre frente estudiantes de la barria ganan los de el cemento 2 a 1 riva davi el mendoza se enfrenta deportivo viena está 2 a 1 adelante el elenco de mendoza sobre el de viena así dirige el cordobés oscar martinetto centro español el quinto se enfrenta con el cuarto siempre hablamos en estas clasificaciones de la fase regular centro español se mide con parque sur va agarrando parque sur 2 a 1 se juega en el templo son todos cuartos partidos de ser necesario un quinto y definitivo encuentro este se llevará a cabo el sábado 5 de mayo en liga nacional como desde hace varios programas de regocijo córdoba la docta está de paravienes con la tabla de posiciones actualizada restando un juego para finalizar la fase regular en este momento instituto se está midiendo en su estadio Ángel Sandrín con el elenco de Bahía Basquete el elenco del Cepo Ginobili viene hace horas atrás de perder en el polideportivo Ceruti con la asociación deportiva Atenas marcando entonces para el griego un final de esta fase regular en tercera colocación hacía dos temporadas que Atenas no ingresaba a Playoff y hace más de 10 años que Atenas no tenía una performance como la de esta presente temporada también ha sido muy bueno y superando lo propio de la temporada pasada con relación a esta el Instituto Atlético Central Córdoba se coloca en cuarta ubicación siendo en Alta Córdoba la mejor temporada en cuanto a su historia participando en el básquetbol mayor argentino San Lorenzo San Martín Atenas e Instituto son el 1 al 4 y junto con 15 son creo los mejores equipos no miente la tabla de posiciones generales de la Liga Nacional pues estos cinco equipos insisto los de Almagro los de Corrientes los de Barrio General Bustos los de Alta Córdoba y la fusión van marcando con la cola el compás de lo que son por detrás la Unión Gimnasia Obras Bahía Argentino Hispano Regatas Concordia Olímpico Boca Peñarol Comunicaciones Quilmes Ferros y Salta si se ha dado en las últimas colocaciones de la tabla de posiciones resultados importantes en cuanto a Boca tres partidos consecutivos ganados dos sobre Peñarol y la concurrencia de más de 300 personas en condición de visitante los hinchas fueron a alentar al Mirallita complicado están Quilmes Ferro y Comunicaciones Salta Vázquez va a tener que jugar la serie Playout Estamos llegando al final de un nuevo programa y le ponemos un nuevo capítulo una nueva situación para poner a usted en plano de lo que es Córdoba cuando está por ejemplo a nivel nacional porque no nos podemos olvidar de Pablo Prigioni que ha sido nombrado recientemente parte del staff va a ser parte de los Brookings Nets en el cuerpo técnico el Córdobés de Río Tercero y eso nos llena realmente de orgullo el primer argentino cordobés que integra un cuerpo técnico en una franquicia de la NBA y en cuestiones de efeméride ahora comenzamos a ver lo que fue un 2 de mayo pero de 1993 la asociación deportiva Atenas obtiene su primer título internacional jugando en el polideportivo Rússeruti frente a Franca de Brasil Atenas logra el título de campeón sudamericano insisto 1993 le gana a Franca de Brasil 76 a 73 definiendo Jervis Kuhl de la línea de Tío Libres con dos lanzamientos en un plantel griego donde Esteban de la Fuente estaba como refuerzo del equipo de varios que eran el bucho nos callamos y dejamos que los comentarios de Juan Cisneros y el relato de Marquini si mal no recuerdo nos hagan rememorar aquel momento 75 por 73 Jervis al aire simple de Atenas Esteban de la Fuente que fue sobre Decker 14 segundos para el final puede coronarse campeón sudamericano Atenas el lanzamiento de 3 pero tal sexto Tui Tui que va a tirar para 3 también ahí está Jervis Kuhl campeón Atenas campeón Atenas campeón 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 Atenas del torneo sudamericano de clubes campeones ahí está la de la vida del público el festejo la emoción con tenida Raulales los jugadores que corren para uno y otro sector Marcelo Esteban de la Fuente que tiró la pelota a la tribuna nadie ingresa al rectángulo todos festejando Atenas campeón sudamericano Marcelo Milanesio que viene trepándose al sexto allí lo estaba tomando la cámara Marcelo Milanesio arriba de uno de los canastos tremenda la emoción Marcelo Milanesio trepado ahí está bien llegando Eder Barane toda esta emoción del polideportivo Luis Emilio Villar esta boca es mía y en esta instancia cuando algún relator de Córdoba dice que el jugador se encuentra en la línea de la soledad se han definido equipos se han definido para jugar en el mano a mano se han definido campeonatos se han frustrado temporadas en esta cuestión de el por qué me pregunto tanto hablo del mini básquetbol y lo que corresponde a agrandar la base dicen que hay que buscar pibes y nos reclaman instancias de femenino para que pasemos aquí en este programa y es cierto hay que darle lugar pero esta boca es mía dice ¿para qué me pregunto tanto si yo sé que cuando tengan que poner en escena primero el mini básquetbol tendría que ser mixto luego si son mixtos los partidos si son mixtos los entrenamientos digo los clubes ¿tienen vestuario para albergar la nena y el nene? ¿tiene capacidad el entrenador para tener didáctica y pedagogía con respecto a lo que es el masculino y el femenino? hay una cosa en el mini básquetbol más que profesor de básquetbol hay que entender los niños y eso creo que muy difícilmente se dé lamentablemente en el básquetbol de Córdoba nos vamos esperemos haberles gustado nos encontraremos en otra edición en otro club y le dije la indumentaria tiene un porqué quizá fue el último partido el 24 de abril el próximo pasado del más importante basquetbolista y deportista de la República Argentina en toda su historia porque el Manu con 40 perdió la serie es cierto pero puede que tenga un año más quizá no lo cierto que en 16 temporadas los Spur el Manu y nosotros la pasamos muy bien gracias